Muchísimas gracias y obviamente agradecer a nuestro presidente de la Comisión de Cultura por este importante esfuerzo legislativo que se está haciendo. Yo, más que hacer una recopilación de lo que ya señalaron quienes de manera muy amable y generosa participaron en esta mesa, quisiera hacer una reflexión muy puntual. Primero, decir que la pandemia del COVID-19 desnuda claramente la necesidad que tenemos de la tecnología, no solo para preservar, ampliar, amplificar la vida cultural, sino para mantener la vida social en este país. Esto me parece que lo debemos ponderar porque la tecnología, pues es parte de la normalidad y será parte todavía más abrumadora en la nueva normalidad. Decir que la ley de copia privada es muy importante para regular la realidad donde la tecnología, el uso de la misma, debe distribuir de forma justa con quienes le aportan valores fundamentales a la misma. Ese es un primer elemento que nos parece muy importante. Segundo, hay una definición clara de la Cámara de Diputados en apoyar a los autores, creadores y compositores para que cuenten con una retribución a su aportación, que es muy importante sobre la cultura. Esa cultura, esa cultura que además forma parte del lenguaje de la humanidad, al reproducir su obra a través de la tecnología. Me parece que debemos consolidar o llegar a un buen arreglo en este binomio que se han hecho referencia entre el autor, las sociedades de gestión, que está del lado del autor con las sociedades de gestión y la tecnología. No podemos, yo lo dije la vez pasada, dejar de pensar que el proceso cultural adquiere sentido cuando esta obra, que evidentemente es el valor principal, se convierte o se convierte en una obra de apropiación colectiva. Es cuando adquiere su verdadera dimensión la obra de estos compositores, autores, creadores. Es la manera de trascender y trasciendes a través de la apropiación colectiva. Por eso sí nos parece que es muy importante resolver adecuadamente esta ecuación donde participan quienes ya dije, los propios autores o sus representantes, las sociedades de gestión colectiva y los representantes de la tecnología. Sí, sí creo que tenemos que regular esto porque evidentemente ha habido una relación dispar en las ganancias donde el que genera la obra, pues prácticamente ha quedado totalmente al margen de todas estas ganancias. Y que gracias a la intervención de las sociedades de gestión, pues evidentemente se ha impedido que prácticamente no participen en la cadena de valor que ellos mismos generan con su obra. Yo diría que también tendríamos que buscar que en todas las partes, sobre todo en las sociedades de gestión y lo digo con todo el respeto, reconociendo el esfuerzo que están haciendo, que le demos la suficiente transparencia. Creo que si hay algunas, algunas voces que pudieran cuestionar esta ley es justamente por el tema de la transparencia. Pero mientras existan mecanismos de transparencia en todas las sociedades de gestión, me parece que tendríamos una enorme oportunidad para brindarle justicia a los autores, a quienes generan esta obra, a quienes generan cultura en este país. Es correcto. Yo quisiera decirles que me preocupan dos cosas de manera fundamental y lo dejo con una reflexión que tendremos nosotros que resolver. ¿Cómo garantizamos el cumplimiento por parte de quienes participan en esta cadena de valor, el cumplimiento de esta ley? Sí, porque ya tuvimos algunas experiencias previas con el tema de la regulación de las aplicaciones, donde vemos que las sanciones sí pueden tener una afectación a un espacio que es muy importante ya para la humanidad, que son todas las aplicaciones de internet. Entonces, aquí tendríamos que buscar la manera de sancionar, si debemos sancionar, y también reconocer que al final el que va a pagar esta compensación que me parece adecuada para los autores, al final van a ser los consumidores. Eso no lo podemos evitar. Entonces, y la última reflexión es, creo que sí, quisiera yo saber en algún momento si valdría la pena pensar en un impuesto pequeño para que también las instituciones públicas estén plenamente comprometidas con salvaguardar los derechos de los autores. Son reflexiones que dejo al aire, que obviamente tendremos oportunidad ya a la hora de dictaminar esta ley para ver cómo podemos resolver adecuadamente estos dilemas. Gracias, diputada.